suscríbete youtube luis ni corpora mañana sale una entrevista con ilvin alberti acá en el canal picante declaraciones exclusivas en un fuera de cabina señores químico ultra mega el yagaloski sube una fotografía a su cuenta de instagram donde él dice lo siguiente saludos para todo el que hoy ve un vídeo por primera vez en este canal hace unos días dos días específicamente químico sube lo siguiente ustedes son los que saben si quieren que cerremos el año juntos jordan y lebrón ahí ya tú sabes una foto de él y de lápiz consciente cuando se juntan esos dos verdugos es palo que lanza palo 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 la colaboración que ellos hicieron tú recuerdas tres minutos sí sí muy duro muy duro bueno la química de musicólogo de químico y de lápiz consciente creo que es de las que más los fanáticos se disfrutan esos tipos tienen una química que cuando se sientan a crear un rap la gente lo disfrute el amante del rap los fanáticos de lápiz y los fanáticos de él de químico también tienen esa particularidad de que se vacilan los altistas sí respetan mucho pero hay un tema con quien en unas declaraciones recientemente químico ultra mega en una entrevista habló de una manera no agradable dijo que él se lo a los boricua de la alfa quien hace poco supuestamente le dejó caer unas cositas al lápiz el alfa el jefe según me cuentan hay papá según me cuentan antes de irse el 2023 supuestamente podría salir una canción donde se la dejen caer a el alfa los dos los dos le van a dar no pero es un abuso luis ni es un abuso justamente oiga pero para que edwin fluya ajá químico si es hay dos artistas tres que le dicen lápiz móntate aquí abelino y sin él escuchar dice vamos al mambo cuáles son químico sí químico musicólogo sí y secreto bueno te faltó don miguelo también ahí hay que que con o sea vaina tiradera tiradera pero sí ok sí eso químico secreto y musicólogo esos tígeres le dicen al lápiz lo que sea y químico va a dejársela caer de mala manera el alfa porque en entrevista parece que hay un tema con ellos ahí sí pero eso sería un abuso ya yo creo que se debe ya de ellos superar ese tema del alfa ya que le van a tirar al alfa ya lo van a decir lo mismo que él frontea que él se lo alobó y que esto ya está bueno que se pongan a hacer música para pegar mozar le hizo cuando mozar le tiró ahora la gente se la dio a mozar con el tema de lo de una de un de diez una luis ni pero ya eso está bueno de que ya le estén tirando de que tanto alfa hombre porque ya ese recurso lo va lo van lo van a saturar mucho mira yo soy a mí me gustaría que salga una canción que levante por lo menos un interés ahora mismo nadie está en el género urbano a nivel musical no la gente prefiere los chismes las noticias de la farándula de la figura que luis ne dijo a fulano que fulanito lo quemó nadie de qué canción va a salir hoy no nadie oye salió la canción del alfa y a mí me han pedido si me han pedido 20 gente la reacción es mucho pero eso se lo ha ganado los mismos artistas porque ellos lamentablemente están como aburridos ya de todo esto pero eso es lo que estoy diciendo es eso eso lo ganaron ellos no es que ellos están no están sonando y que el público no quiere música de ellos es porque están abatidos sino que ellos no están lanzando música están en su vaina de su dinero por ahí con su batalla de tiktok haciendo otro tipo de negocios al no estar lanzando música yo sé que si se da esto de una posible un posible rafagazo a el alfa viniendo de estos dos artistas la gente se pone en vaina con el movimiento por lo menos la escucha no claro la van a escuchar el ruido del momento si la van a escuchar pero no va a pasar más de tres días eso puede seguir igual normal porque cuánto no la han tirado al alfa y todo sigue normal ahora bien ellos lo que tienen que concentrarse en hacer una canción comercial para que así en diciembre hay una canción nueva sonando que yo lo que van a ser un rap y recuerda que el rap es para ahora mismo por lo que el público está consumiendo incluso la gente no quiere edwin ni canciones que le compliquen que tenga que usar la mente la gente prefiere repetido veces yo soy duro yo soy duro yo soy duro ya y prefieren no forcer el cerebro por lo tanto tienen que ser algo más comercial no hice no hice un rato así como el de ellos sí pero viniendo lo que te quiero decir que no va a ser una canción para pegarse si es un rap va a ser una canción para que el fanático de lápiz el fanático de químico se la tripeen y ellos desahogarse en lo que entiendan dejársela caer que fácilmente ahí lleva más gente también no ahí van a llevar mucho ahí van a llevar lo mismo artista que todos sabemos quién es el ocho alfa no chelo chano y lo de lápiz pero chelo chá dijo aquí en una entrevista que ya él y químico están prácticamente pero con químico está bien pero con lápiz no y son los dos no no lo que pasa es que en el caso de alfa recuerda que en su álbum hay una barra donde él vuelve y deja caer una vainita no es para nadie pero es para todo el mundo el problema es que el lápiz le tira alfa es cuando él quiere promocionar algo porque mira cuando él le tiró en esa barra él mismo dijo yo estoy tranquilo cuando yo vaya a promocionar un artículo de mi tienda a eso yo te voy a tirar o sea que él utiliza al alfa pero bien pero está bien eso no está mal si eso eso está bien pero en estos momentos el público quiere una canción comercial no un rama de lo mismo edwin la gente están probados ellos son raperos pero quieren una canción comercial luis ni porque si lo debilitan y siguen con esa campaña mozar por más que tú pienses mozar le dio duro porque mucha gente en los comentarios decía que mozar tenía razón con el tema de las canciones lo de en bow básico si tú lo veas simple aunque tú lo veas así de que a no que sonido a no que no le están haciendo nada hay gente que dice coño pero lo que dicen es verdad el álbum tal vaina sonó aquí y ellos le van a dar a seguir debilitando lo musical ahí fácilmente le tiran lo de los 70 millones no hace no y no va a pasar nada lo que le van a decir es lo mismo que nosotros dijimos que eso fue un préstamo que esto pero ya todo seguirá igual si ellos se ponen a hacer un algo más comercial eso puede perdurar y le puede beneficiar a ellos en cuanto a lo económico más que una tiradera de que para el alfa porque alfa no le va a tirar porque si tú me estás hablando de que alfa se va a sentar y dedicarle tres minutos no no es quizás una tiradera directa es déjase la caer normal como siempre igual que la canción tres minutos en la otra que yo le tiran a chelo y al alfa en todas va a ser lo mismo en tres minutos alfa no va a hacer eso pero si en una canción le acabe de ir con una barra que se entiende que para ellos es que él tira esa guayaba así pero no tiene el valor para mencionarlo a ellos directamente pues hazte de cuenta que ellos van a hacer lo mismo no es que mira alfa está promocionando su último disco que todavía está lanzando canción video de las últimas canciones que está haciendo hasta ahora hasta ahora no esperemos una canción de alfa en este año que no se ponga de que para eso porque él tiene un álbum ahí como muchas canciones que tiene que ir trabajándola para así poderla pegar yo soy está muy bueno yo soy de los que entiende que el movimiento el fanático urbano necesita música ahora mismo estamos en un trance de a nadie le importa lo que están haciendo sus artistas con la música digase de que ahora mismo un artista pegado lanza una canción o no pegado sonando porque pegado pegado yo siento que también estamos lentos lanza anuncia una canción y no hay expectativa de interés la gente no está en eso y yo lo voy a abrir el teléfono el que esté escuchando puede ir llamando 809-338-1037 a ti te gustaría que salga a esta colaboración de lápiz y de químico independientemente de si le dejen caer una cosita si haya guerra porque cuando químico sube la foto incluso muchas páginas la repostean porque ellos tienen buena química musicalmente hablando una colaboración muy esperada ellos tienen mucha buena química ellos fluyen bacano arriba de un instrumental y yo sé que el fanático de lápiz que quiere música también que el fanático de químico que quiere música también al escucharlo arriba de un instrumental rapeando se lo va a vacilar le tira o no le tira porque otra cosa para ellos sonar no necesitan dejarle caer y que vaina que la carita es cierto pero eso yo lo sé el público de ellos quisiera una canción que dure más tiempo pegada en el público porque no solamente porque no un secreto para nadie al lunes que aquí el rap lamentablemente no lo están consumiendo quién está pegado con rap entonces un par de chamaquitos que están tirando rap y le están consumiendo pero no no lo están no lo están pegando le consume su público no lo están pegando entonces ellos tirarla ok un rap muy duro si lo escuché dos veces pam pero ya pero se quedó ahí en youtube te compruebo en la llamada que la gente quiere que yo le den un rafagazo pero que le den un rafagazo heavy pero vamos a escuchar el pueblo vamos a escuchar el pueblo pero también pregúntale si es que quieren música comercial 809-338-1037 y a través del teléfono para estados unidos 347-442-9370 vamos a hacer el siguiente experimento hay gente de rd que viene diciembre tú sabes que diciembre paloteteo heavy para gozar para gozar gata dinero ropa nueva dicotequeo vienen los viajeros otra cosa es yo creo que le saldría interesante tiene un dembow comercial ya ahí está bien sí pero como los grandes éxitos de ellos dos han sido rap yo asumo que es un rap puede ser un dembow ojalá sea un dembow quiera dios que es un dembow porque la pita en modo dembow en esto el día hace lo que le da su maldita gana pero quiera dios que es un dembow si tú te imaginas ok y en ese dembow tú ves prudente que dejen caer una cacarita no tienen que enfocarse en pegarlo y con esa pegada así ellos lo pueden frontear al alba y lo pueden poner más rápido con esa pegada buenas adelante luis ni primera vez que estoy con el de las 30 dale música comercial aunque yo no soy fanático de ninguno de los dos pero algo comercial ahí viene diciembre dembow o rap dembow el pueblo quiere dembow hello lápiz químico adelante buenas buenas tardes hermano bendiciones amén cuenta malo luis ni pero puede ser un ray cambiar dembow ahí mismo en el mismo disco doble doble cambio me entiendes exactamente pero no es un país lo matan en ray cambian a dembow pa ya tú crees que concholes porque eso depende del productor un productor bueno pero lo que pasa es que el fanático de dembow muchas veces no le gusta el rap y el fanático del rap definitivamente el fanático fanático hay muchos que se han doblado por el amante al rap no quiere saber de dembow no y no lo consume así sí pero es que en los artistas no tienen que enfocarse tampoco en darle lo que el público quisiera no lo que yo quiero porque quieren complacer mucho al público pero la música para el público edwin hay muchos artistas la mayoría de artistas que están de culado y de granado es por querer hacer la música que quieren si el artista se lleva 100% de los fanáticos queda loco y no se pega tú sabes que en el vivo ejemplo de eso quien musicólogo muy duro en ramo y vaina hizo dembow pegáis pero se llevó del público y mira cómo está pero no por eso dime guayayay ray se quema otra gente ahí el alfa roche y santiago mantilla pero roche está bien que roche y no tiene nada con ellos y con lápiz no últimamente lápiz le ha dejado le ha manifestado ya aprecio y de todo digo hay que ver eso en cámara porque con el tema de yepel ahora y químico yo creo que se puede volver a levantarse pinita de ellos no creo porque ya eso es un tema bastante personal que hasta en la justicia está entonces no creo que ellos revivan algo sabe cómo son los artistas que se toman la vaina de su círculo para debería ser así ahora mismo no a nivel de pleito pero si no apoyar roche a waldo y químico darle su apoyo a y tú sabes cómo lápiz rompe en este año el cierre de año que lanza en el álbum lápiz consciente y roche rd hello lp que yo tenía buenas bendición hermano amén adelante hermano rap rap oye a bien pero mira van tres rap eso para escuchar los dos días hello si buena adelante yo creo que le está lo mejor el mejor como lo hizo moza una combinación de rap y dembow que le quedó nítido combinar ambos géneros rap y dembow es exacto quien debería producir eso juega tal vez un 100 dembow en dembow no en lo que ellos quieran quien lo que ellos quieran leo rd ahora mismo leo rd nico clínico nico el mejor la mejor combinación musical de lápiz es con nico clínico nico creador del dembow y creador del rap letal sí pero ahora mismo leo está manutrido de lo que está pasando en la calle los tonos que él quiere el público nico muy duro se les respete en su área si es para los tonos que quiere el público que buscan a baby r que no 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 leo está bien leo está ahí ahí es que leo está bien pero hay muchos chamaquitos la sol veterano ya probado veterano ya probado si hay mucho pero el que entra ahí en eso leo rd nico le falta todavía me clase más en la 42 en la vaina el capotillo edwin que le falta que le falta lo y no vamos a comparar en esta en la actualidad mira nico es el productor que todo lo que te en pegar o pueden hacer lo que sea y tiene que decir lesión papá si es cierto que la leyenda que si nico agarra y comienza a hacer un dembow como leo no lo hace igual cuidado no leo tiene su esencia es que lo de ahí está probado pero yo no te he dicho yo no te he dicho que lo va a cambiar es cada uno con su esencia si luis ni pero que ya hemos visto un pequeño fao de parte de nico que lo hizo con el alfa la última canción esa canción no la hizo nico no la hizo nico esa canción esa fue la que él anunció con nico tuviste a nico dándose el bombo de esa canción bueno alfa no lo mencionó al final esa canción tiene los colores cuando ven a ver mecló una vocecita una vaina nico no puso su esencia y porque lo mencionan a esa vaina él le dijeron que iba a salir una colaboración con él creo que no ha salido del todo la que es como quiera en ese en esa canción lápiz consciente y químico ultra mega el que tiene que ser productor leo rd ahora mismo que está mejor está bien porque imagínate sí también digo ella que nos lleve el otro de abajo no lo y contigo la verdad leo leo vamos a poner aquí químico lápiz antes de irse el 2023 supuesta y alegadamente ya galosky mándame algo para escuchar antes de y filtro una vainita la filtro mira yo yo entro yo la filtro normal digo que a veces por el tema vienen unos días incómodos hay que decir si vienen los días pesados que diciembre a nivel de presentación y vaina los artistas tienen poco tiempo si así esa canción no sale antes del 3 4 de diciembre podemos olvidarnos de eso y es mejor que la lancen ya en enero después del 6 si no sale 5 para abajo porque ya pegar un tema después del 15 suelo más imposible entonces quien pegó el año pasado en diciembre quien creo que fue bullying y flow 28 si salió por ahí sí que salió fue en octubre prácticamente pero en diciembre en noviembre fue que salió esa canción y en diciembre que estaba dado al diablo se quedan con diciembre ese día para que los discos corran final de noviembre máximo 3 4 de diciembre pero vamos a esperar a mí me gustaría que salga eso fue taso así ya yo te dije como ellos pueden romper si es algo comercial ya enfocándose en pegar la canción no lanzarla por lanzarla de que 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 somos artista leyenda que el diache no vamos a trabajar la canción ese de edwin que le ha pegado 50 de embole que sabe la música pero tú sabes que usted no puede hablar pero tú sabes lo que se mueve tú sabes lo que se mueve usted no sabe de eso venimos en breve porque vamos